Quizá un poco española, ¿no? Sí, tradicional, pero que hoy en día tampoco tiene mucho sentido. No creo que la habilidad del mes de agosto permita desatascar mucho la atrasión judicial, pero bueno, creo que es una medida que puede estudiarse sin inconveniente por parte de los juzgados, realmente. Decía un periodista de la comunicación que él se conformaba con que unos cuantos meses fuese de verdad ágila. Bueno, has aplicado también en la opinión pública ya de forma reciente el tema de los posibles marrimonios y divorcios en las notarias. Yo no sé cómo lo ve un juez que hasta no hace mucho tenía el monopolio y pasan los años y cada vez hay más personajes o autoridades que pueden celebrar un marrimonio, no tanto disolver el vínculo, pero sí celebrar el marrimonio. Una de las funciones no jurisdiccionales que teníamos encomendados los jueces, encargados del registro civil, era la celebración de los matrimonios. Realmente, creo que un juez celebrando un matrimonio pinta muy poco. Es un acto formal que puede realizarse como se está haciendo con normalidad ante los alcaldes o ante los concejales y no veo ninguna objeción por el hecho de que pueda celebrarse mediante una fórmula privada ante un notario que al fin y al cabo es un fedatario, da fe del acto y de la solemnidad con que se realiza. En otros países existe el matrimonio como acto privado ante notario. Desde hace mucho tiempo, en el siglo XIX, ya en Francia, el matrimonio notarial, yo no le veo ninguna objeción. Y, sobre todo, cuando el registro civil ya no depende de los jueces. Está en un proceso de administrativización y desaparición de la intervención judicial. Y en el caso de los divorcios, cuando no hay materia de orden público, como puede ser el tema de menores o incapaces, yo tampoco veo ninguna objeción a que un divorcio de mutuo acuerdo o una separación de mutuo acuerdo se formalice mediante capitulaciones ante un notario. Son fórmulas que se han ensayado desde hace más de 100 años en otros países de nuestro entorno y que lo que amplían es el ámbito de decisión privada dentro de la familia, dejándolo al margen del poder judicial. Y yo creo que es una buena vía, habrá que ver en qué término se regule, pero yo creo que yo personalmente no le formulo ninguna objeción a esa vía. Y, bueno, lo que está claro es que parece que se descarta que cuando existen hijos o intereses más allá de los económicos, que se realice una notaría, digo el divorcio, vamos. Bueno, claro, porque ahí entra ya materia de orden público, que exige la intervención del Ministerio Fiscal, la presencia de hijos menores, etc. Que en el caso que haya una controversia sobre el guarda o custodia o sobre determinados aspectos del régimen paterno-filial, siempre va a ser necesario que el juez entre a conocer y dicte una resolución protegiendo esos intereses prevalentes de los menores. Pero en el caso de que dos personas mayores de edad decidan divorciarse y solamente tengan que regular aspectos patrimoniales, yo creo que si hay un mutuo acuerdo no hace falta una intervención judicial. Bueno, son muchas las reformas que se avencinan, hemos comentado, ya en alguna otra intervención también la propuesta que parece que se va a llevar a cabo de que el Consejo General Prejudicial sea un órgano plenamente independiente, que seguramente lo era, pero bueno, ya no intervendría para nada el Congreso ni el Senado, con todas las reformas de leyes, de la propuesta, bueno, también sería una ley, sería el regreso de judicial, con todas esas propuestas a las que hemos hablado a lo largo del programa, ¿usted cree sinceramente que se va a producir un aumento importante de la prontitud de la administración de justicia y con ello los ciudadanos van a notar un avance importante? Realizar reformas sin dinero es siempre complicado. Ahora bien, creo que determinadas medidas se pueden adoptar para evitar que la administración de justicia continúe empeorando año tras año sin que se adopte ninguna solución. Todo lo que pase por reducir el volumen de entrada de asuntos va a ser en pro del ciudadano y en pro de desatascar las oficinas judiciales. Lo que no se puede es cometer más errores organizativos. Hoy en día la administración de justicia es un auténtico caos organizativo. Hay que pensar que las oficinas judiciales han sido objeto de una reforma, la nueva oficina judicial que ha entrado en funcionamiento en determinadas ciudades y que ha dado unos resultados pésimos, como por otra parte avisábamos las personas que estábamos involucradas en el servicio de la administración de justicia. Hace falta definir un modelo que sea sensato, un modelo razonable y llevarlo a la práctica. Lo que no se puede es pasar por más experimentos porque están dando un resultado muy malo. Y de algunas cosas que llaman la atención a las personas que se acercan a juzgados o por decisiones que se toman, es que en muchos casos no hay interconexión entre juzgados. Bueno, en muchos no hay ninguno. Es decir, hay interconexión entre juzgados de forma que, en un juzgado, se pueda saber qué causas están abiertas sobre una misma persona. Eso no existe. Aunque la Constitución define el poder judicial como único para toda la nación y la administración de justicia como única para toda la nación, en determinados momentos se tomó la decisión de descentralizar la administración de justicia, de ceder competencias a las comunidades autónomas, sin que el Ministerio de Justicia tomase control de todo ese proceso y el resultado hoy es francamente deplorable. Hay que pensar que incluso en los países más federales del mundo siempre hay un circuito federal de justicia, siempre hay un sistema federal de justicia. En España hemos llegado a una situación en la que existen siete u ocho sistemas de tramitación informática entre comunidades autónomas y el Ministerio de Justicia que son incompatibles entre sí. No solamente eso. Ya no nos planteamos que lo que se trabaja en los juzgados de una comunidad autónoma no se conoce por los juzgados de otra comunidad autónoma. Es que dentro de la propia comunidad autónoma, dentro de la misma sede judicial, el trabajo de un juzgado es completamente opaco para otro juzgado. Yo no puedo conocer lo que se está tramitando en otro juzgado de mi misma ciudad. Entonces, sin que haya una interconexión, sin que haya una cesión de datos, sin que exista una informática judicial digna de ese nombre, pues realmente estamos fallando a la hora de definir un instrumento básico de nuestro trabajo. Los resultados van a ser siempre absolutamente insatisfactorios. Con lo cual no parece que es una leyenda urbana lo que se comenta, que a veces en un juzgado se enteran de otras causas que si se han rejuzgado porque les llaman por teléfono. Sí, en el caso de que se produzca esa llamada, pero bueno, en el día a día podemos encontrarnos con personas que se encuentran en una situación de busca y captura por un juzgado y están firmando los unos y quince apuzacta en el juzgado de la puerta de al lado. Entonces, bueno, esa situación debería corregirse ya, porque además técnicamente creo que sería factible corregirla. Muy bien, estamos ya, en fin, un poco en la recta final del programa, pero bueno, la verdad no resistimos a hacer, ya lo hemos un poco suscitado al principio del programa, pero no resistimos a abondar un poquito en el caso de Ferrol, hemos tenido aquí al director general de Justicia de Asuntos de Galiza, bueno, hemos tenido también al ministro de Justicia, pero aún no lo era, no hemos tenido en otro programa, esperemos tenerlo, en fin, otra cosa, a ver si tenemos un poco de suerte, ya con siendo ministro pasa por aquí, pero bueno, de cualquier forma. Ferrol, sin duda, lo hemos comentado al principio, tiene necesidades, en fin, se ha suscitado por parte de los nubes de comunicación, por parte del propio juez de Cano, hay varios representantes de, en fin, del colegio de abogados y demás, de que hay varias demandas, ¿cuáles serían un poquito las más urgentes? Realmente las demandas más urgentes en el caso de Ferrol, que son las que ha aprobado la Junta de Jueces, es solucionar de una vez por todas la situación del juzgado de violencia sobre la mujer de Ferrol, actualmente el juzgado de violencia es el juzgado de instrucción número 2, que aparte de la violencia de género, lleva multitud de asuntos y desempeña el servicio de guardia, y hace falta la creación de un juzgado exclusivo de violencia de género. En materia civil, hace falta un juzgado de familia, especializado en asuntos de familia, ahora mismo están dispersos en los cinco juzgados de primera instancia, Ferrol ya es de las pocas ciudades de Galicia que no cuentan con su propio juzgado de familia, y también se ha planteado la creación de la sección de la audiencia provincial en Ferrol. Entonces, esas son las tres necesidades más perentorias que hemos puesto en conocimiento del Tribunal Superior y que venimos reclamando los operadores jurídicos en este partido judicial. Muy bien, en la que supongo que una vez que se ha ampliado el edificio, supongo que con esas respeticiones y llegas a las tendidas, quedaría por un tiempo colmaras las necesidades más acuciantes de la situación en Ferrol. Sí, realmente, si llegase la creación de esos tres órganos, la planta judicial de Ferrol estaría dotada de una forma parigual a los otros partidos judiciales de nuestro doctor. Sí, porque luego se ha llegado a suscitar la ampliación que hubiesen más juzgados de instancia o de instrucción, incluso alguno mixto, que hubiese juzgado de lo mercantil, pero bueno, eso ya parece que no es tan prioritario. Parece que la reivindicación del juzgado de lo mercantil no es prosperable, realmente en la provincia de La Coruña existen dos juzgados de lo mercantil con sede en la capital de la provincia, en La Coruña, y actualmente no sería previsible la ampliación de la planta mercantil. Se podría plantear la creación de un juzgado de primera instancia con competencias mercantiles, pero yo personalmente considero más urgente solucionar el tema del juzgado de violencia de género y el problema de la ausencia de un juzgado específico de familia que debería ir acompañado de la creación de un equipo psicosocial adscrito a ese juzgado para solventar los asuntos de familia más graves. Bueno, pues yo creo que es el broche final a este programa. Muchísimas gracias, Alejandro Morán, juez de Cano de Ferrol. Y bueno, pues con esto un poco hemos tratado de abordar pues las reformas que vienen. Ya ven que no solamente nos hemos quedado en las reformas que plantea el Ministro de Justicia, sino que hemos palpado un poco la opinión pues de lo que necesita Ferrol, lo que más le urge en materia de justicia, eso sí. Bien, próximas semanas seguiremos un poquito palpando estas reformas. Si será, cómo no, en la boda responda aquí en Televisión de Ferrol. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!